Les quería preguntar por qué es una, digamos que una inquietud frecuente en la calle. Mencionaba que esta es la segunda vez en este periodo y precisamente en 2007 cuando el presidente Hugo Chávez hacía este cambio, bueno, también estábamos en una situación climática difícil para el país y precisamente la estrategia de en ese caso restar media hora explicaba el presidente Chávez que era para ahorrar energía. ¿Cuál es la diferencia en este momento entonces? ¿Por qué volver a ese horario? ¿Cómo explicamos a la población esta medida? Mira, básicamente no es un secreto, toda la población lo sabe, los niveles del Guri han estado, están en uno de sus momentos más críticos y nuestro recurso, nuestro principal recurso eléctrico proviene de la represa del Guri. Entonces, tenemos que tomar, digamos, todas las medidas posibles y necesarias para salir adelante en esta crisis energética que tenemos en este momento. ¿Cómo beneficia? ¿Cómo explicárselo al pueblo? Esto es una estrategia que se usa de manera regular en países como Europa y en otros hemisferios del planeta. Aquí, nosotros por estar cerca del trópico, nuestros cambios son menos bruscos. Sin embargo, media hora, aunque parezca poco, ayuda muchísimo en términos energéticos, del ahorro, en lo que se refiere al ahorro. ¿Por qué en términos concretos? ¿Por qué esto ayuda muchísimo? ¿Nos pudieras decir un ejemplo cotidiano? Por ejemplo, si nosotros nos levantáramos muy temprano en la mañana y todavía fuese de noche, a la hora que tú te levantas, tú prendes todas las luces de tu casa, tú enciendes las luces de tu vehículo para ver en la noche. Por ejemplo, tú usas energía desde muy temprano, grandes volúmenes de energía para comenzar tu día, porque aún está oscuro. Puede pasar lo mismo al final de la tarde. Puede ser que todavía estés en un horario en el que estás trabajando, en el que te estás desplazando a tu casa, o que sencillamente todavía tienes actividades normales, diarias. Y tengas que usar todavía mucho más recursos, la luz, tienes que usar electricidad, porque no se equilibra tu horario, el horario normal de trabajo, del día a día, con la luz solar que estás percibiendo. Básicamente, ¿por qué se hace esto? Porque lo que estamos haciendo es un llamado a apaguemos la luz, ¿sí? No usemos ese recurso, usa y aprovechemos la luz solar, la luz solar.